La especialidad de imaginología dental y maxilofacial de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, tiene como gran fortaleza fundamentalmente su infraestructura. Disponemos de una sede nueva con amplios espacios para la disposición de alumnos, clínicas y pacientes y lo más importante para nosotros, en particular como imaginólogos, es que contamos con tecnología de última generación. Disponemos de equipos panorámicos, digitales y de un cómbin de última generación también. Los invitamos al curso de especialización en imaginología dental y maxilofacial de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción.